Este tema, cuarentena, es como una reivindicación de nuestra posición. Siempre hemos estado en tierra de nadie, o eso hemos pensado, y aunque se pueda adoptar una postura de dar pena o ir de víctima, pues hemos aprendido a disfrutarlo. Sabemos lo que hacemos, sabemos el sitio en el que estamos, y además es inevitable, o sea, no podemos evitar estar en ese lugar. No somos otra cosa. Así que nos ha tocado siempre hacer nuestro camino, encontrar a nuestra gente, a los que se sienten identificados con nosotros, que además suele ser gente que también están en cuarentena de algún modo u otro. Mute Math musicalmente y líricamente están en este terreno también, y eso nos inspiró a rehacer este tema suyo. Pues resulta que este tema, cuarentena, nace de inspirarnos en uno de los temas de Mute Math, que se llama Quarentena, del disco Odd Soul, que siguiendo un poco en la línea del proyecto de Vuelta a los Básicos, es uno de los grupos que más nos han inspirado en los últimos años, y lo que nos inspiró fue ese orgullo artístico de, bueno, de querer ser íntegro con tu arte, pero a la vez eso te hace estar un poco fuera de juego con el público, pues estar, como dice Andrés, en territorio de nadie. Y bueno, es un poco de mostrar nuestro orgullo y autoestima en cuanto a saber quiénes somos y lo que aportamos, y aunque hemos intentado siempre mantenernos con los pies en el suelo y en humildad trabajando siempre y sin alardear de nada, pues bueno, a veces en la música nos sale esa vena un poco reivindicativa de uno mismo, pues por el valor que uno cree que aporta también a la cultura y a la música. Y bueno, nosotros simplemente seguimos adelante con lo nuestro, y canciones como estas pues nos llenan de energía positiva para afrontar los obstáculos que se nos presentan por el hecho de ser tal y como somos, y mostrarnos tal y como somos, y hacer la música de la manera en que la hacemos.